No sabía de nada, pero hace un año compré una GSX-R Presento vos a Ikuzu Ikuzu, suscriptores Y nada, pues en este tiempo todo se me dio tiempo A usar la moto A caer una vez A seguir usando la moto A caer otra vez y desmontar la moto Y desmontarme yo Arreglar la moto Y volver a andar, que es donde estamos ahora Deixadme concentrarme, por favor Ahora voy a empezar a grabar motovlogs Y lo que tenía pensado Para estos primeros vídeos Se va a hacer geocaching Geocaching, chavales Veña, pues, dentro intro No sé si tenía que haber ido antes a intro, pero da igual Acaba de pasarse dos semáforos en rojo Madre mía, la peña como está Aproveito para presentarvos a Redondela Redondela é onde eu vivo A vila dos viadutos Como vedes por ahí arriba Supongo que se estará mirando na cámara Realmente Non sé si a teño ben configurada A ver Creo que sí Onten foi a Friday Shopping Night Como vedes, teñen comercios ainda abertos por fora En plan, a Friday Shopping Night O día no que abren polas noites O estendas todas Para promover o comercio E parece que o están estendendo a mañan do sábado Esta que vedes aquí É a farola Punto de reencontro Unha rotonda máis rara que deus Porque realmente é totalmente asimétrica E agora vamos a tirar hacia Fornalos de Montes Explicaos de camiño De que consiste o tema do geocaching O geocaching Na geocaching.com Na página web Na que se guardan Diste diferentes localizacións E a xente o que fai É esconder Iso En diferentes sitios Un pequeno cofre Un cofre con algún que outro Tesouro En plan A ver Tesouro no Son Un papel con firmas De todos os visitantes Que chegaron ao geocaching Por deixar Deberías deixar Unha cousa E recoller outra Deo mismo Igual valor Esta non pare Ei, non prendas SP Que che da palanque Ei, o raíces non abra Traseis Non sei que pasou Non asoube en ver O que dará en porta Fa xeira seis Penso que alguén xa O debiu prever Foi tomar duas terves E xameli Quince gradas Un ano despois Muse colabas Dos anos despois Comeza a etapa Universitaria E pensar Que envexar Aos que piraran Quero un minuto De silencio Por los sitios Que xa non frecuento Metropotita Corzo ver Derecho Espero que vos Vaya a ver Noceo Ya non pudo deixar De pensar En como mundo No para E sego igual Que yo Ve triste Casi no foca Viviendo en Compostela Todo es sempre igual Ya non pudo deixar De pensar En como mundo No para E sego igual Que yo Ve triste Casi no foca Viviendo en Compostela Todo es sempre igual Lo que me falta es una cámara que apunte para mí, porque ahora solo puedes verme desde el espejo. Es triste, pero bueno, podría ponerlo en el móvil, pero bueno. Ya no tengo más cosas, ya tengo la vista de la cámara para ver cómo van las cosas y Google Maps. Pero mirad qué bonito, ¿ves? Es precioso. ¡Precioso! A ver, ahora estamos en un botón, empezamos a caer las pollas y no quedará tan bonito, pero bueno, no se puede aprovechar. Mirad, mirad, mirad. ¡Ah, qué pastado! Botaba esto, moito de menos, cuando me rompeo la moto, porque claro, la moto rompeu me hace junio. O sea, pasé todo verán sin moto. En fin, nunca más, por favor. Pues eso, mientras no me ven a segunda cámara, a segunda cámara pondré aquí un espello o un otro espello para que me podáis ver o para grabar otros tipos de planos. A mí lo que me mola realmente es cuando no ven nadie detrás de mí porque me pone muy nervioso llevar a alguien detrás de mí. porque normalmente yo soy un tío que va bastante lento, ¿sabes? El pago llegó a los coches. Entonces, pues nada. Así voy de puta madre. Voy tranquilo, me voy rollo, disfrutando de todo el paseo. Llegamos al sitio. Ah, eh, no tengo ni idea dónde iría, creo que aquí o ahí más adelante. ¡Aquí! Vale, ahora voy a buscar un sitio donde dejar la moto para Diña. Aquí. Vale. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué tal? ¡Yú! ¡Aaah! ¡Cómo pesa! ¡Aaah! Aparcado. Como ven a la gimatira, mi mamá. Revento. Vale. Ponche una pequeña descripción do geocaching. Más detalles. Descripción. Garballo de Armada es un emblema de la zona de Mondariz. Sagrado en la zona. Conta que fue plantado a polo Truida Lambrico. Neto fundador del sueco de Mondariz Mondrico. Conta con moitos séculos incalculables de antigad. Y consta en los documentos del siglo XVI, en los que el rey Felipe II quiso guardar los árboles de gran tamaño para continuar la fabricación de la frota de Armada Invencible. Y el pueblo sublevoso salvando la tala. Dententón es un símbolo de fortaleza y de rebelión. En la actualidad, con todo lo que la iglesia realiza, es una zona merendeiro y un punto de encontro en la romaría de la franqueira. Dándole la vuelta de la historia y meténdole efeitos religiosos en másicos. Tales como la aparición en torno. Este es la pista para encontrar el chisme que no es capaz de descifrar. O sea, pero el carvallo es súper bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Deixaron de céntimos, e voy a dejar, pues, o spam, veñar, saludos, ahí, veñar, pa' detrás. Ahí, vale, y ahora vamos a mirar a folla de firmas, aquí. ¡Felicidades! Lo he encontrado, esta caja con... Bueno, traducir, veña. Esta caixa con estas cousas dentro, é parte do xogo mundial chamado Xeo Catching. Trátase de esconder un tesouro esta caixa o xo contido, e publicar as cordeadas para que outros usuarios poidan encontrarlo. A regla son, xe colla algún contenedor, debe deixar algo a cambio. A notar a súa visita, no registro, e non levar, non levar, nin mover, o contenedor de sitio. Si é posible, informe que vosted o encontrado. Bueno, por casualidad, será bienvenido si decido uniros al juego. Si este contenedor no debería estar aquí... ¡Uff! Si este contenedor no debería estar aquí, por favor, indíquenelo. Veña, temos aquí... ¡Cuidao! Confirma todo, este debe de se dedicar a iso. Veña, 26 de 2019 al principio. 26 de 2019, 2020, o 23 de 8. A última é de FAI, dos meses, aproximadamente. Así que vamos a poner aquí, Adrián... Adri... Adrián Miguez... Jodía... Joder, vais a separar otra vez. De do de... De do de... De 2020... E así queda... Tarán... Bueno, a cámara non creo... Ase está balance de blancos... Ahí... Vale, pois agora... Enrollamos todo de novo... Po dentro... Ala, listo... Bueno, pois ata aquí este vídeo. Neste no me biche de la cara en ningún momento... O que hai... Pero subirei máis, subirei máis, porque isto mola moito. Así que nada... Co Carballo... E con Ikuzu, que está lá... Ala, chao... Digo, chao... A Buriño... 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 A Buriño...